¿Qué tal amigos? ¿Cómo se encuentran? En este episodio toca analizar un tema bastante importante para la comprensión de estos temas del esoterismo. Y claro, hablamos acerca del proceso alquímico. Pero antes, si a ti te es útil mi contenido, no dudes en suscribirte, en darme un like, en compartir, en seguirme en mis redes sociales que están abajo en la descripción, ya que publico mucho contenido de este tipo diariamente. Y para entender esta ideología sobre la alquimia, veremos un poco lo que son sus conceptos y trataremos de explicarlos, ya que a grandes rasgos, el centro de esta ideología es la obtención de la piedra filosofal a través de la opus magnum. O gran obra. Y para la obtención de estas, el inicio de este proceso alquímico es el nigredo, de lo cual hablaremos en este informe. Este es un concepto alquímico que se designa a la primera de las tres fases y previo a lo que es el albedo y el rubedo, en la transmutación de la materia. Este es asociado a la putrefacción, involucra la disolución en la materia prima para la generación de un ser superior, el oro. Se ha asociado al anigredo con el planeta Saturno, al elemento plomo y a la luna menguante, que es la fase lunar donde se empieza. Y analicemos cuál es la relación que tiene con Saturno y por qué la gente menos informada de la actualidad utiliza a Saturno como un equivalente de el diablo. Nigredo significa ennegrecimiento, es la primera etapa de la alquimia, como ya habíamos mencionado, y se refiere esto a la tierra y la putrefacción, que ocurre en su interior para dar una nueva vida mediante una necesaria depuración, para llegar a lo esencial. La tierra, según Heidegger, es aquello que se esconde, que se cierra, de carácter incalculable y oculto. Las mismas características se pueden observar en la interioridad humana, que se encuentra confinada en un espacio oscuro y secreto. De difícil acceso y de alta complejidad. Esto se relaciona con el concepto de vitrol, este que es un acrónimo de una frase latina atribuida al alquimista Basilio Valentin, que se lee como visita interiore terrae, rectificando inventis occultum lapidem, es decir, explora los interiores de la tierra, rectificando encontrarás la piedra oculta. Este concepto, desde el punto de vista de la psicología yunguiana, la piedra oculta o piedra filosofal es la aspiración del individuo de vivir en armonía consigo mismo, con sus semejantes y con el universo. A nivel mitológico, el nigredo significa las dificultades que el hombre debe de superar en su viaje a través del mundo subterráneo. El nigredo, llamado en ocasiones el negro más negro que el negro. Hércules tuvo que completar 12 tareas casi imposible. Tradicionalmente, peregrinó entre sombras, monstruos y demonios. En los misterios antiguos, los candidatos debían soportar difíciles pruebas de iniciación, a veces dolorosas y hasta peligrosas. En la alquimia, uno de los símbolos del nigredo es la decapitación, como también lo es la cabeza de cuerpo o caput corbi. Estos símbolos se refieren a la muerte del hombre común, a la muerte de su caos interno y de su duda por no ser capaz de encontrar la verdad en sí mismo. Psicológicamente, el nigredo es un proceso para obtener autoconocimiento y así poder reducir lo que son los problemas hasta su raíz. Y la relación de que Saturno rija lo que es el nigredo, podemos encontrarlo en su iconografía, como son la guadaña y el reloj, ya que éste se relaciona con el tiempo y también con la muerte y la putrefacción, de la cual surge nueva vida. La guadaña es un elemento o una herramienta de penetración, como lo son la lanza y la espada. Y Saturno, como era visto en la actualidad, era simplemente un astro que se veía como una mancha gris oscura en el cielo. Es por eso que obtuvo el nombre o el simbolismo como Tierra Negra, es decir, la tierra más fértil. De ahí que también provenga su simbolismo acerca de Dios, de la agricultura y de la fertilidad. Y en un siguiente episodio hablaremos acerca de lo que es el concepto de Caput Corbis más en profundidad. Pero hasta aquí este breve informe. Ya saben que si ustedes tienen algo que agregar, no duden de dejármelo escrito abajo en comentarios. Y ya sabes que si tú quieres apoyar a este canal, abajo en la descripción te dejaré las formas en las cuales tú puedes realizar alguna contribución para que siga creciendo este proyecto. Y ahora si has llegado hasta el punto de este video, no me resta más que agradecerte y deserte un excelente día.